¡Suscríbete al canal! Un punto de guardado unos 10 minutos antes de esto Pero allí no había matado a una de las salamandras de fuego ni nada Así que al lagarto de fuego, que diga Así que de momento creo que no voy a... Voy a no hacer eso porque creo que tardaré más Vamos a teletransportarnos a los magos del agua ¡Vualá! Satros estaba corriendo por ahí Y como habéis podido ver en el anterior capítulo Al final pude recuperar lo que era mi vídeo perdido Al menos la mayor parte, solo se perdió un trocito Y la verdad es que esta partida guardada está dando muchos problemas Ahora solo pude arrancarla de la tercera vez La primera me dio un error que no vi El segundo me dio un error que sí que me salió Y la tercera ya corrió No sé si es porque estaba corrompido ese sitio en concreto O el primer slot entero se ha corrompido O qué ha pasado Pero sé que hay problemas con eso Y que siempre que tendré que cargar ese slot habrá problemas Así que intentaré hacerlo menos a menudo Al menos en ese slot Vamos a ver con Cronos Cronos... Ah, ¿por qué le di Enter? Hola Comercial Vamos a ver qué tienes Cronos Queremos virotes de... Rayo de hielo No... ¿Dónde están los virotes de hielo? Rayo de hielo Rayo de hielo ¿No tiene virotes de hielo este tío? Virote de fuego No, al de hielo ya le he matado Me falta el de fuego Entonces... Habla un poco zigzagueante No Rayo de hielo ¿Estos son de multiuso? Creo que estos son de varios usos Pero el rayo de hielo no me sirve Creo que el rayo de hielo no me sirve, ¿verdad? ¿O sí que me sirve? ¿Cuánto vale la runa? Voy a comprar una runa de estas, creo Porque creo que estas son de muchos usos Bloque de hielo Tormento de fuego Voy a comprar la runa, creo Por si acaso Vale, 500 tampoco es tanto Puedo vender armas cutres que no me sirven Esto es de dos manos Pero me da... A ver, esto es menos de 50 17, 19 daño extra Es bastante diferencia Tengo que aprender a usar armas a dos manos Vamos a venderle... El U-Rock este Vamos a venderle un par de espadas caras Y un par de cosillas baratas Y así igualamos un poco los costes Como podéis ver Aceptar Y ya tengo una runa de hielo Voy a equiparla Esta será... No, 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 no A ver, el 4 no El 6 no Esta Ah, no tengo niveles de conjuro mágico Me cago en la hostia Es el círculo 1 Y yo soy círculo 0 Supongo Eh... Comerciar Si cojo el primer círculo ¿Podré aprender esto? No lo sé Vamos a intentarlo Vamos a comprar que solo vale 50 Nunca he sido un mago en Gothic 1 Así que no sé muy bien cómo funciona Pero con suerte funciona así Ah, sí A ver, veamos Si leo ese libro, ¿pasa algo? Primer círculo de magia Luz, bla, bla, bla No, parece que no sirve de nada Ah, qué pena Pues tendré que comprar Un par de pergaminos de rayo de hielo de estos y ya está Comercial Que sí, que sí, que sí Bueno, he gastado un poco de pasta Pero no pasa nada Tengo suficiente para hacer cualquier cosa ahora Eh... Rayo de hielo Vamos a comprar Tres Y vamos a cambiarlos por más armas Tenemos un montón de armas que no... Uf, esta es cara Esto Esto Hostia, eso es caro Esto Ah, viene casi justo Fin Y ahora voy a aprender a usar armas a dos manos a nivel 1 Porque tengo 101 puntos de habilidad No creo que los gaste nada mejor de aumento Voy a guardar la partida A ver si no se crashea esto Voy a guardarla encima de LOL No se ha crasheado Interesante Creo que Lee me enseñó a usar armas a dos manos eficientemente Y Lee está aquí arriba Eh... ¿Quién es este? Oric Como un enano de... Del Hobbit Lee Ven aquí Lee Lee, ven aquí Ven aquí Lee Ven aquí Lee Eh... Espada de dos manos nivel 1 Quiero aprender a manejar una espada de dos manos De acuerdo Repasemos primero los puntos básicos Mantén la espada en una posición horizontal Para alcanzar a tu oponente con un arma tan pesada vas a necesitar descubrir... describir un gran arco Levante el brazo y bájalo en línea recta Normalmente basta con eso para derribar al oponente Utiliza la inercia del arma para volver a levantarla Las espadas de dos manos son ideales para coordinar mandobles que mantengan a los oponentes a distancia Con eso debería bastar para empezar Practica un poco ¿Aprendemos nivel 2? Eso son 70 puntos Joder, me gastaré muchos puntos pero seré muy potente Vamos a aprenderlo Lo primero que necesitas hacer es cambiar tu postura básica Levanta la espada y ponla vertical Agarra el pomo firmemente con las dos manos y sosténla a un lado de tu cuerpo Bájala con rapidez y haz girar la espada sobre tu hombro Ahora tienes la oportunidad de dar un mandoble rápido hacia la derecha Tu oponente no tendrá ninguna posibilidad de atacarte O bajar la espada desde la izquierda en un mandoble hacia adelante para obligar a tu enemigo a retroceder Da un giro para imprimir en tu siguiente ataque la inercia suficiente para abatir a tu oponente Si con eso no es bastante, utiliza el impulso restante para volver a blandir la espada Cuando hayas acabado tu ataque, bloquea a tu oponente y espera la oportunidad de volver a atacar La clave del éxito es variar tus posturas y cambiar de posición Ajá ¿Puedes enseñarme algo? ¿Puedes enseñarme algo? El virote de fuego no El rayo de hielo será 4, virote de fuego será 5 O 6, no sé Pero vamos a ir a donde están los golems Esto supongo que lo podría pasar a cámara rápida porque será un viaje largo y sin sentido No, primero tengo que equiparme la espada de esta guay El hacha guay, que no me he dado cuenta Ahora seré un poco más bueno con él Pero bueno, esto lo pasaré a cámara rápida así que quedaros viendo el capítulo No, no, no No, no no No, no, no No, no Vale, como habéis podido ver Fui un poco estúpido Tropecé y me hice bastante daño Así que voy a usar algo para reponer mi salud Voy a usar una de estas pociones Un par de estas pociones, de hecho Tres de estas pociones, de hecho Voy a guardar la partida aquí Y mientras estaba caminando me puse a pensar Espero que no recuperen la vida los golems Porque como lo hagan Tendré que hacer este viaje otra vez, básicamente Sí, sería una gran putada No quiero hacerlo Así que espero que no ocurra De todas formas, al menos Hemos avanzado un poco Quiero Quiero ver si ahora soy más hábil con la espada a dos manos Sí, veis que soy mucho más rápido Ahora sí quiero Se nota que tengo como más brillo en la espada Eso significa que tengo más habilidad La espada no, en el arma Ahí está Diego No se ha movido nada el capullo Está todo el día de pie Pero él es el héroe y yo soy un tío sin nombre Tropecé porque tenía miedo Porque vi que había un guardia a la izquierda Este tío, no sé si sigue aquí Sí, sigue aquí De hecho, me odia y me va a atacar Au Hijo de puta, te voy a matar Pues nada, pacho, tío Ala Hijo de puta Pesado Joder, fijaros cuánto daño me hizo el cabrón Tendré que gastar varias pociones más Qué asco, macho Pacho No, macho Tenía que haber dormido porque no se ve casi nada Ya son varios capítulos nocturnos y Ya sé que apenas se ven cosas en YouTube ¿Dónde está la luna? ¿Es como el Minecraft? Si la luna pronto Si la luna pronto llega a su zenith significa que va a amanecer pronto o No lo sé Vale, ahora tengo que pensar cómo llegar a A donde los golems desde aquí Porque tomé una ruta distinta como podéis ver O como podéis intuir porque apenas se ve algo Ahí está la luna y se mueve lentamente hacia abajo Así que pronto va a amanecer He tomado otro camino Con suerte este será un poco más sencillo Que el otro Aunque no estoy seguro No estoy seguro de dónde estoy ahora mismo Ahí están los orcos Ahí es donde maté al grupito de De los bichos y tengo que llegar allí No sé si puedo hacerlo desde arriba Desde aquí desde luego no Porque están los orcos Pero aquí no va a pasar Vamos a ver cómo puedo dar la vuelta a esta Creo que puedo hacerlo desde arriba Sí Dios, ¿qué le pasa? Hace una animación muy rara al caer Vamos a subir Oh, espero que no hayan respawneado los orcos de aquí arriba Eso sería una putada Bueno, ahora tengo un hacha que hace un poco más de daño Con suerte no serán tan difíciles de matar ¿Cuánto me queda para subir de nivel? Buah, un montón Bueno, de hecho Solo 7000 experiencia No es tanto Ahí es un doble salto Aunque yo solo he pulsado una vez A ver, escuchemos Ahí está la torre ¿Y por aquí se puede bajar? No, no se puede bajar Cajo en la hostia ¿Cómo? ¿Cómo había llegado yo antes allí? ¿Había bajado? ¿Cómo había llegado yo antes allí? Ah, qué lío de... De todo Por aquí no se puede llegar Porque ahí abajo están todos los orcos A ver si desde aquí se ven Cuántos son al menos No, desde aquí ni se ven No logro verlos Están por ahí abajo Voy a intentar rodearlos por allí Dios, encima está tan oscuro Apenas se ve Ah Gótic Eres muy gótico hoy, eh Eres muy gótico Salto, 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 salto Puedo intentar rodear a los orcos Por la derecha Pero creo que ahí hay perros Ah ¿Qué puedo hacer? ¿Aquí cuántos orcos hay? Al menos tres No puedo luchar contra tantos orcos a la vez Aquí están los perros, creo Sí, aquí estaban los perros antes Que me han atacado la otra vez Creo que tendría que tomar la misma ruta que la otra vez A menos que pueda subir esta montaña No, creo que no Tendría que tomar la misma ruta Al menos mientras llegue allí Amanecerá Con suerte Vale, por aquí no puedo ni bajar Tengo que dar otra vez toda la vuelta Joder ¿Cuándo he guardado? Que igual me viene bien Cargar esa partida Sí, me viene bien cargar esa partida Porque además no gasto las pociones en matar a ese tío No tengo tanta experiencia Pero Ay, Dios mío Vamos a subir Por donde la otra vez Aquí también Hop Y aquí también Hop Y hop Bien Ahora habrá que intentar recrear mi ruta de antes Que haga ruta He pasado por aquí desde luego Esto no me acuerdo ¿Qué es eso? ¿Qué orilla ahí abajo? No me suena este sitio ¿Es un bandido o algo? Vamos a guardar la partida No me acuerdo de este sitio Es decir, no me acuerdo ni de otras veces Quiero bajar ahí abajo Al menos a ver qué es Voy a dar una alfombra ¿Qué es esto? Es como un campamento Ah, igual es el campamento secreto de Diego y compañía Pues no me he acordado de este sitio para nada Qué cosa más rara No, y ahora no puedo subir, ¿verdad? Bueno, pero siempre puedo bajar Puedo dejar el campamento, de hecho Creo que tiene que ser su campamento especial, secreto No me acuerdo de él Qué cosa más rara Una cama Vamos a dormir Hasta la mañana Uff, al menos veremos cosas ahora Y me he curado un poco A ver qué hay en los cofres Están abiertos Oh, pociones Y un hacha cutre Pepitas de mineral Bueno Al menos es de día Esperemos que por aquí se pueda salir fácilmente Y no haya muchos bichos en la puerta No, espera Sí Este es el sitio correcto Oh Yo luchaba contra los perros estos aquí al lado Y ni me he dado cuenta Voy a dar la vuelta por aquí Y creo que los orcos ni me verán Sí, porque esto es lo que hice la otra vez Pero Con menos visibilidad ¿Qué es esta torre? Por cierto No me acuerdo tampoco de esta torre Esta parte del juego la recuerdo muy poco, la verdad Porque Evidentemente he empezado muchas veces el juego Los orcos están como bugueados He empezado muchas veces el juego Pero No sé explicarlo Pero Está más o menos claro Que Cuanto más lejos estás en el juego Si has empezado varias veces el mismo Pero no lo has acabado todas las veces Menos posibilidades hay de que Has llegado ese momento No sé explicarme muy bien Pero Igual me entendéis No lo sé Así que No había una manera de llegar aquí Por la izquierda O sí Pero atravesando ese grupo de orcos Pero bueno Creo que encontré la manera más segura De llegar a A la torre de Xardas Ah, aquí Ah, he vuelto a cometerle exactamente el mismo fallo Sí, creo que esta es la manera más segura De llegar a la torre de Xardas Porque es que Si no tienes que luchar contra 30.000 orcos O Contra Diosíti sabe qué Estoy mirando con el ratón Casi todo el rato Para Ver cuesta abajo Uf Esto he pensado que me puede hacer daño ¿Estos qué son? Son lagartos de esos No quiero luchar contra ellos Tengo que cruzar Hacia ahí arriba Creo que puedo pasar de ellos Si salto por aquí Que es lo que hice la otra vez Creo que me haré un poco de daño Pero Sí, un poquito de daño Joder, qué sobaco tienes, macho Venga, levanta Vale, ahora simplemente tengo que rodearlos Bien Vamos bien Ahora solo falta que el golem no haya recuperado salud Porque si no tendré que repetir este viaje Otra vez Oh, aquí a la izquierda hay una cueva Aquí puede haber algo interesante Vamos a ver la cueva primero Me suena que en una cueva aquí cerca había un tesoro guay Pero no sé si es esta o no Mientras no haya bichos demasiado potentes De hecho no hay nada Pues no será esta cueva Últimamente giro mucho el personaje con el ratón No sé por qué En esta cueva puedo spawnear algún bicho Para otras quests, creo El hacha este lo encontré ahí en el esqueleto también ¿Verdad? Sí ¿A dónde me lleva esta parte de arriba? Creo que me lleva la torre vieja de Xardas Vale Vamos a guardar Porque estamos llegando ya al bicho este Quiero el virote de De hielo Vamos a ver si nos lo podemos cargar Por aquí mate a los dos primeros Y por allí está el último Ay, qué miedo Espero que no tenga la vida recuperada No, no la tiene Ha muerto Ha muerto de un tiro El golem ha muerto de un tiro Y ahora tenemos que lootearlo Corazón de golem de fuego Este corazón pertenece a los restos de un golem de fuego derrotado Tiene el poder de prender fuego a un enemigo Lo cojo Y guardo otra vez Porque sí ¿Por qué? ¿Por qué no? Ya faltan sólo 6.000 experiencias O 5.510 Para subir a nivel Y señores y señoras Bienvenidos a la parte más importante del juego La torre de Xardas Esta es Increíble, ¿verdad? Es bastante enorme Y muy tenebrosa Y me gusta mucho Y tiene peligros dentro Como algo que ya estoy oyendo un poquito Esto, señores Si no sabéis qué es esto Esto es un demonio En el gótico así son los demonios Pero primero voy a lootear Ah Uf Lo he conseguido Uh, cuántas pociones Madre mía Pociones cutres Pociones guays Pociones de maná Oh, un extracto de vida Oh Me da vida máxima Dios mío Oh El extracto de vida es carísimo Sí Quiero beberlo ya El extracto de vida ¿Dónde está? Poción de poder Oh, esto también me sube Destreza y fuerza Creo que es para siempre No lo sé Y tengo dos extractos de vida encima Ja Ahora tengo un poquito más de fuerza Un poquito más de destreza Y un poquito más de vida Menos del 10% extra de vida Pero, joder Es gratis Vamos a guardar la partida Porque tendremos que enfrentarnos Al demonio Hola, demonio Espera un momento ¿Quién? ¿Quién me habla? ¿Estás hablando conmigo? ¿Cómo? ¿Cómo has conseguido Meterte en mi cabeza? ¿Qué eres? ¿Qué? ¿El serviente de tu amo? Pareces una criatura de la verna ¿Quieres que guarde silencio? ¿Por casualidad se llama Xardas tu señor? ¿Qué lo cuente? Oh, vale Así que los nombres no son importantes Vale Entonces le he presentado Que esta es la torre de Xardas Tengo que hablar con tu señor Yo indigno ¿Qué clase de prueba? Ah, comprendo El que quiera hablar con tu amo Primero tendrá que demostrar su valía Un momento ¿Qué has dicho? ¿La prueba? ¿Vencer a qué? ¿Vencer a los elementos? ¿Piedra? ¿Hielo? ¿Fuego? ¿Fuego? Eh, vale Tengo las pruebas De que he vencido A todos estos bichos ¿Mortal? ¿Quién yo? Vale, ya voy Eh, pero lo que voy a hacer Es coger los cofres Porque... Porque sí A ver Suena bien Se ha roto Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Suena bien Ah Derecha Izquierda, izquierda Derecha, derecha Derecha Uf 300 pepitas Sí Pepitas Las quiero Las quiero mucho Mis pepitas Eh, vamos a ver Si hay más cofres Por aquí en esta sala Parece que no Vale, pues hablemos Con el demonio Una vez más Porque ya hemos Completado la prueba Curiosamente Solo que había que matar A los tres elementales Estos Eh, eso está hecho Supongo para Para que nadie llegue aquí Usando ningún otro método Que no sea matando A esos bichos Porque supongo que se podría Caer aquí O levitar O lo que sea Y llegar de manera Más o menos ilegal Sin matar a los Bichos de antes Esto es el corazón De un golem de piedra ¿Cómo? De acuerdo Pruebas dignas ¿Qué faltan? ¿Qué faltan todavía dos? ¿Es la prueba Este corazón De un golem de hielo? ¿Es este corazón De un golem de hielo? ¿Dualidad? ¿La segunda prueba? ¿Qué todavía falta una? ¿Qué hay de este corazón De un golem de fuego? ¿Qué es este corazón De un golem de fuego? ¿Perfección? ¿Soy digno? En ese caso Me gustaría hablar Con tu amo Ahora mismo ¿Pruebas contradictorias? ¿Qué clase De pruebas contradictorias? ¿Una runa? ¿Una runa para mí? Bueno Acepto la runa De teletransporte Como símbolo de mi valía Fin ¿Mortal? ¿Quién yo? Vale, ya voy Eh Y ahora Tengo una runa más En mi inventario Teletransporte Hasta el nigromante Cogemos esto Y hacemos esto Y desaparezco No sé por qué Hay que hacer algún bug Interesante Vale Estoy en la torre de Exardas Señores Estoy dentro De la torre de Exardas Hay cofres Están abiertos Por suerte Porque él no se espera Visitas Supongo Las pociones Me van a ver Muy bien Porque ya me canso De comer tanta carne Tiene lógica Este mundo Fijaros Porque él no espera Visitas aquí abajo Por tanto Los cofres Están abiertos Aquí arriba Que diga Bien Eso no es un cofre Vamos a guardar la partida Una vez más Cuánta experiencia Nos falta Cuatro mil y pico Aquí no hay nada Aquí hay limonada Y Y una escalera Vamos a subirla Me pica el ojo Y no puedo rascarlo Porque tengo que usar Dos manos Para subir la escalera Como en la vida real Ahora puedo rascar el ojo Si lo estoy rascando Entonces la gloria Vale Esto es un puentecito Acá ahí fuera Como podéis ver Estamos a una altura Considerable Aquí hay un pequeño balcón Desde el cual se ve Hasta el viejo campamento Y aquí está la habitación Con el propio Exardas Voy a robar sus libros Primero Mola mucho esta librería Me gustaría tenerla así En mi casa Me gustaría tenerla En la casa Que fuera una torre enorme Pero Más sofisticada ¿Quién se atreve A interrumpir mis estudios? Me llamo No quiero saber tu nombre Es del todo Intras Intras Lo único que importa Es que eres la primera persona En muchos años Que consigue resolver Los acertijos de mi golem ¿Acertijos? Si es solo matarlos ¿Ha habido otros visitantes? No muchos Además Cuando empezaron A resultar en molestos Les hice enfrentarse A una de mis criaturas Sobrenaturales ¿Te gusta estar solo ¿Verdad? Me manda Saturas Necesitamos tu ayuda ¿Saturas? Joder Los magos del agua Planean utilizar Su gran montículo de mineral El montículo de mineral No es la solución No lo es No Todos los magos del fuego Han muerto Gómez Los hizo asesinar Eso no me sorprende Esos necios Carniceros Bárbaros del castillo Nunca fueron de fiar Especialmente Gómez Corristo Corristo Los demás magos Elegieron a su propio Verdugo Cuando ayudaron a Gómez A usurpar el poder Se dice que el llamado Durmiente Es un archidemonio Maléfico Eso es lo que averiguó La humanidad en el pantano Ahora los magos del agua Creen que todo el mundo En la colonia Corre un gran peligro El peligro es más grande De lo que nadie Dentro de la barrera Pueda imaginar siquiera Si la explosión Del montículo de mineral No evita el gran peligro Olvida el montículo de mineral Su poder no abrirá la barrera Si Corristo y Saturas No hubieran despediciado Su tiempo peleándose Por asuntos vanos Y necios A lo largo de los últimos años Todos sabrían Lo que yo sé ahora Y eso es Ninguno de los doce magos Se atuvo a pensar Por qué la formación De la barrera Escapó a su control O por qué cobró Unas dimensiones tan enormes ¿Averiguaste por qué sucedió aquello? Bueno, una cosa es segura La respuesta se encuentra Oculta a gran profundidad Bajo el pueblo orco ¿El pueblo orco? En contra de lo que piensa mucha gente Los orcos no son animales Su cultura es tan antiguo Como la humana Hace unos pocos cientos de años Cinco chamanes orcos Invocaron a un viejo archidemonio Del que esperaban obtener El poder necesario Para que su clan Derrotase a sus enemigos ¿Y ese archidemonio Era el durmiente? Los orcos le dieron Ese nombre mucho después Pero no voy a decirte Por qué lo hicieron Ni por qué Están aterrados ahora De esa figura sobrenatural ¿Por qué no? ¿En cuánto mineral Estabas pensando? ¿Por qué no? Creo que tú podrías ser No Para estar absolutamente seguro Tendrías que llevar a cabo Otra tarea ¿Qué tarea? Escucha con atención Los orcos han expulsado De ese poblado A uno de sus chamanes ¿Por qué lo han desterrado? El acondizante guerrero orco Ya no puede responder A esa pregunta Cuando fue interrogado Por uno de mis demonios Ya no pudo ¿Qué tiene que ver Este chaman orco Con mi misión? Él te contará El resto de la historia Del durmiente No es muy probable Que un chaman orco Este interesado En hablar conmigo ¿Quieres que te ayude O no? Bueno, sí, pero Entonces no vuelvas A costinar mis palabras Encuentra al chaman No se le lleva Demasiado bien Con sus hermanos Del poblado orco Así que quizás Les descuche Antes de convertirte En una antorcha viviente Eso no me tranquiliza ¿Dónde se encuentra Este chaman exiliado? Dirígete hacia Antigua Ciudadela Leste No tiene pérdida Está en la cima De una montaña elevada Que puede verse desde lejos ¿Se puede entrar así como así? La llaman la vieja Ciudadela Pero apenas queda Ningún resto Aparte de los cimientos De las murallas Hace décadas Que no es más que una ruina Conseguir las respuestas De ese chaman Mi serviente ya Te ha entregado Una ruina de teletransporte Para la estrella De cinco puntas Que hay en el piso de abajo Eso facilitará Después tu regreso Busco conocimiento mágico No Convocar esqueletos Convocar golem Convocar Encoger monstruo Muertos no muertos Encoger monstruo Me va a servir Pero no de momento O Si de momento Necesitaría un encoger monstruo No sé si tengo alguno Creo que no No, no tengo ningún encoger Monstruo Y me va a servir Así que tendré que gastar Mil pepitas En esto Puedo venderle Mis armaduras viejas En realidad No Son demasiado valiosos Emocionalmente Supongo Voy a venderle Armas Espada de guerra No voy a venderle El martillo Porque igual me sirve Voy a venderle Todas estas armas Vale Mil tres Aceptar Y la última runa Que tiene Que es Muerte a los no muertos Daño de magia Es una runa De círculo 4 Sin embargo Pero esto sería muy buen En la fase final del juego Creo que jugar como un mago Sería muy Muy fácil En realidad Bueno Al principio sería muy difícil Pero luego Cuando aprendas a hacer cosas guays Sería mucho más fácil Que jugar como guerrero Pero yo ya he elegido Sería guerrero Y aquí se puede bajar De dos maneras O saltando ese lago De allí Lo cual sería Lo más rápido Probablemente Porque allí está La fortaleza A la cual tengo que llegar O usando una runa Pero eso será ya En el siguiente capítulo Porque este creo que ya Es lo suficientemente largo En el siguiente capítulo Usaré la runa Desde el transporte Del campamento Del pantano Que está más cerca De la ruina De la ruina esta Que el campamento nuevo Y correré hasta allí Para hablar con el chaman este Y proseguir la misión De Exardas Nos quedan ya solo Un capítulo y medio Más o menos Para terminar el juego Un capítulo y medio De juego Quiero decir Que significarían Unos 10 o 15 capítulos De la serie Supongo Pero bueno Hubo avance Y estoy muy conforme Con cómo va avanzando esto Espero que os haya gustado Como siempre Date like, favorito Y suscribíos a mi canal O como os plazca Hasta la próxima